Aquí estamos, estoy en la Arguiera Valcárcara, entrenamiento TAPGY, modo TAPGY, preparando el cuerpo para soportar el frío. Hoy voy a probar los escarpines y los guantes que voy a utilizar en la TAPGY, a ver qué sensación tengo. Vamos a cruzar este río, que bueno, en general esto lo hago hasta el tobillo y tal, pero tiene dos o tres pozas que te tienes que sumergir entero y a ver cómo existe el frío. Vengo aquí hoy acompañado de una espartana, una alumna mía que se llama Jessica y que viene a acompañarme y a sufrir conmigo el frío para ayudarme en mi preparación. Así que gracias a ella y nada, a ver si sobrevivimos. ¡Gracias!